¿Qué es el mes Facundo de Quiroga? En la posta de Sinzacate a diferentes historiadores, después tenemos actividades como el ya tradicional, vicitur nocturno y bueno, la noche de los faroles, otra tradición que se está haciendo, ahí en la posta con actividades de guías, con visitas guiadas, después un concierto, también este año le vamos a sumar a la noche de los faroles una feria de artesanías. ¿Qué día va a ser la noche? El 14 de febrero, la noche de los faroles, el 13, es sábado 13, el vicitur nocturno que se suma en Jesús María y Colonia Carolla y también este año se está sumando Sarmiento al vicitur nocturno. La idea es que Sarmiento venga desde allá en el recorrido hasta el, nos unamos ahí en el monumento. Así que bueno, eso y después bueno, el acto tradicional con la cabalgata, también Sarmiento sumándose a la cabalgata desde la localidad. Así que con varias actividades y bueno, y una conferencia virtual que se va a realizar cerca de fin de mes con un historiador también. El acto central, nos decían, a las 10 y media de la mañana va a ser el mismo 16. Sí, el mismo 16 es martes, es feriado, así que bueno, lo vamos a hacer el mismo 16 al acto ahí en el monumento. Y la cabalgata que parte desde aquí, desde la plaza y la otra desde Sarmiento, también parten a las 8 de la mañana y llegan para la hora del acto.